En unos momentos comienza Al-Ai Al-Ai Escucha al aire Con Sebas Drinks y Manny Saludos y domingos a partir de las 5 de la tarde Hola, qué tal amigos Estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde Eclipse Radio Mi nombre es Sebastián Huerta, esto es Al-Aire Y como todos los días Me acompaña una gran amiga Ella es Erick Herrera Hola, hola, qué tal, muy buenos días Yo soy Erick Herrera, mejor conocida como Kika Un gustazo estar esta semanita con ustedes Así es Kika, hoy vamos a estar Escuchando música de Equinox Rotavirus, Mole Buté Femabul, César Sandoval Y varios grupos más Como Seven Rays Y otros que van a estar sonando Durante todo este programa Y a partir de hoy vamos a estar Promocionando la música de las bandas Que ya han estado aquí en entrevista En Al-Aire De los sencillos que nos han hecho llegar Al correo Y bueno, pues aquí apoyando al talento Que no ha sido descubierto Amante del rock, cine, teatro y la cultura Al-Aire Radio es el lugar para ti Aquí encontrarás todo sobre conciertos Eventos, presentaciones Y mucho más ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos Soy Sebastián Huerta Mejor conocido ahora como El Señor Al-Aire Y esto es Al-Aire Radio Muchas gracias por estarnos escuchando Esta tarde de lunes Y bueno, pues Esta es la nueva etapa Del trabajo que En 2010 Luis Núñez Plata Y un servidor Empezamos Que continuamos Eric Herrera Y por una corta temporada Dani Loper Y un servidor Y bueno, pues ahora estoy En compañía de dos grandes amigas Daniela Loredo Y Ruth Chávez Así es que La aventura continúa Esto es Al-Aire Radio Y les presento ahora Estas dos grandes amigas Que les comento Daniela Loredo Y Ruth Chávez Así es Sebastián Estamos muy emocionados De estar esta tarde Con todos ustedes Que nos están escuchando Y que bueno Nos están dando un poquito De su tiempo Y qué mejor Para ocuparlo En cuestiones de música Entretenimiento Cultura Y con muchas sorpresas Que tenemos preparadas Para este gran primer programa De estreno ¿Qué tal amigos? Pues como ya les decía Sebastián Soy Ruth Chávez Y estoy muy feliz De estar aquí con ustedes Realmente emocionada Por este programa Que esperemos sean Muchos los que vengan Y bueno Compartiéndoles muchas cosas Vamos a estar aquí Muy felices con ustedes Compartiendo esta tarde Y bueno Muchas gracias A los que nos están escuchando Donde quiera que estén En los países que estén En México En todas partes Bajo la lluvia Donde quiera que estén Realmente muchas gracias Por escucharnos Así es compañeras Y bueno pues Primero que nada Gracias a Radio Raíces Por habernos este espacio Estamos muy contentos De que se haya dado Esta oportunidad Gracias a ahora Nuestra compañera De Radios Constructivos Olivia Fabián Y a Jacob Orozco Que nos acompaña En controles En producción Y bueno pues Como ya lo comentaban Ustedes vamos a estar Dando difusión Toda esta actividad Que llevamos En el aire La revista Vamos a estar Dando difusión Y pues no podía ser La excepción Hoy el primer programa Tenemos una banda Nuestros padrinos Que van a estar aquí De Estetics Y bueno pues Que les parece Si vamos con más música Porque que sería La vida sin música Así es que Los dejamos Con una propuesta Estuvimos haciendo Una convocatoria De quien Que banda Quería sonar En el primer programa De Al Aire Radio Y bueno pues La convocatoria Llegó hasta Cataluña En España Y les ponemos Una canción Ahora De una banda mexicana Que es Voladora Y esta banda Estuvo nominada En los CIMAS 2013 Así es que Los dejamos Con Voladora Y la canción Es Diosa del Mar Originalmente Ixcanamá Ixcacá Ixcacanamá Perdón Maya No sé Español más o menos Pero bueno pues Los dejamos Con esta canción Y esto es Al Aire Radio Y esto es Es Diosa del Mar 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 Radio, y bueno, pues antes que otra cosa, porque si no nos van a empezar a reclamar cuando salgamos de cabina, un saludo para Patricia Abram, una colaboradora de Al Aire la revista, el saludo Sebasta Saltillo, y bueno, pues les comentábamos aquí en el primer bloque que Al Aire Radio salió por primera vez en Radio por Internet en 2010 con Luis Núñez Plata, es un gran amigo, le mandamos un saludo, tuvo un niño deceso de su abuelo la semana pasada, y bueno, pues un abrazo para él y toda su familia pero fue él y un servidor los que iniciamos todo esto, y bueno, pues hasta ahora ha resultado en Al Aire la revista, y ahora ya estamos de regreso en Al Aire Radio y bueno, pues también saludos a Erick Herrera y a Dani Loper, colaboradoras de la revista y que estuvieron dándole ahí a la segunda temporada que tuvimos de Al Aire y bueno, pues estamos aquí, tenemos banda invitada, que son los padrinos del primer programa de Al Aire Radio, y bueno, pues Ros, ¿qué te parece si nos presentamos? Claro, perfecto, bueno, pues el día de hoy estamos aquí con The Aesthetics y bueno, esta banda surge a partir del 2004, y bueno, ellos son una banda de rock clásica bueno, espero que sea esta la frase, así como se gustan designarse ellos tienen, bueno, cuentan con guitarras, bajos y voz y hablan sobre que no pretenden encasillarse en un género, ciertamente que son, más allá de ellos, más allá de ellos, les agrada pues hacer la música que realmente les nazca, ¿no? Después de haber pasado por distintos integrantes, los chicos, bueno, pues se unieron a partir de que se unen los hermanos Jiménez para formar Bulbo junto con Eder en la voz, Francisco en la guitarra y Pato en la batería y bueno, ahora, más allá de lo que yo les estoy comentando pues nos gustaría escucharlos a ellos y seguramente todos sus fans están esperando sus voces Chicos, antes de continuar, pues es importante invitar a todos nuestros seguidores de Facebook o de Twitter que nos están escuchando pues también invitarlos a que pregunten qué es lo que quieren conocer sobre esta banda conocer todo sobre sus orígenes, cuál es su tendencia si tienen alguna banda favorita, en fin todo este tipo de preguntas lo pueden hacer a través de Facebook en Al Aire de la Revista o en Twitter, Al Aire de la Revista donde vamos a estar contestando en vivo es aclaración, en vivo totalmente todas sus preguntas y bueno, ya los tenemos aquí súper instalados y bueno, platíquenos, primero preséntense y platíquenos un poquito cuál es el rol que juegan dentro de la banda Hola, soy Nacho y toco la batería en los Esthetics Hola, soy Rafael y yo toco la guitarra Buenas tardes Y bueno, pues cuéntenos cómo es que ya comentaba Rosario 2004-2006 pero es realmente en este año cuando ya se dan a conocer como The Esthetics cómo ha sido el surgimiento de esta banda qué ha sido lo que ha pasado con The Esthetics de ese año a la fecha Bueno, anteriormente tuvimos otros nombres antes de ser Esthetics es una larga historia pero bueno, ya hablamos un poco de la semblanza de cómo se fue formando pero ahorita está consolidada la banda y estamos trabajando con Lucha Producciones terminamos el EP de la banda y lo grabamos con... bueno, el productor del disco fue Miguel Guidobro bajista de Monotop y Diego Aguirre, vocalista de Tanque hay alguna colaboración de Sebastián de baterista de Tanque y bueno, ahorita está en puerta lo de la presentación del EP el 26 de este mes en el RIR y bueno, con el tour de medios a ver, cuéntenos cómo es que llegan a Six Six Pues realmente fue de casualidad el vocalista se encontró a Miki Guidobro en una tienda de discos en Santa Fe ¿Se acuerdan de Santa Fe? y ahí le pidió su teléfono le comentó que tenía una banda de rock que estábamos interesados en grabar y pues sí, luego lo contactó a las nueve de la noche ya teníamos la respuesta de él que era sí, o sea, si nos grababa al otro día tuvimos la entrevista con él en su estudio ya directamente y a la semana ya estábamos grabando bueno, faltó una semana de grabar y fue así, espontáneo o sea, no siquiera nunca imaginamos encontrándolo en una tienda de discos y bueno, al principio él pensó que que Eder lo iba a asaltar porque llevaba todos los tatuajes así de afuera entonces dijo no, ya este chavo me va a agarrar y me va a quitar todo y pues sí, digo bastante buena la experiencia que tuvimos con él chicos, comentaba yo al aire acerca del género que traen ¿cómo es que se nombran así? ¿no? que esto sucede ¿por qué hablar sobre sobre que les gusta el tipo o no de música pero más que rock clásico es hacer lo que a ustedes les late? ¿cómo es que surge esto? y también ¿cómo los fans toman esta idea? porque muchos fans pues siguen rock, punk y ya saben, ¿no? entonces ¿cómo es que que han tomado esta idea también? pues principalmente nos llevamos los aesthetics porque cada uno de los integrantes somos totalmente diferentes ¿no? o sea, no somos el prototipo del rockero así bonito güerito de ojo azul ay, como de que no chicos excepto excepto él y el macho ¿no? pero los demás estamos bastante no, los demás están pero ok y de ahí tomamos esa idea ¿no? de hecho nos llevamos los aesthetics antes teníamos el D pero lo cambiamos por LOS porque teníamos un problema ahí de te registro pero bueno ya te lo arreglamos y este básicamente fue por eso esa es la idea básica del nombre y la música pues realmente los los que componen las letras son el bajista el bajista de Miguel mi hermano y Eder entonces ellos ellos llevan la idea y nosotros pues así que la agarramos y lo vestimos la baja exacto a él se le ocurre la batería y así empezamos o sea, ni siquiera pensamos en casillarnos o pensamos hacer una canción así ¿no? no sé, como tal ¿no? la escuchamos y la vamos tocando y lo que va saliendo es como vamos armando las canciones siempre ha sido así o sea, en todas ha sido así entonces básicamente eso es lo que hacemos cuando compamos ¿se podría decir entonces que no tienen como una referencia o que tengan una influencia externa? ¿todo es de creación y origen propio? pues, influencias tenemos diversas o sea, va de polo a polo pero este a lo mejor alguna influencia general o que nos engloba a todos es, no sé el rock en español ¿no? que por decirte los Kaifanex que todos lo seguimos ¿no? desde niño pero este pero como a alguien le puede gustar hoy sí los Arctic Monkeys a otro le puede gustar Stereo y así entonces pero realmente no tenemos muchos aspectos de ninguna de estas bandas o sea, llegamos y surge la idea o la idea base y la vamos vistiendo poco a poco con los instrumentos y quedan las rolas de hecho apenas ayer en el ensayo teníamos una rola ya montada y ayer decidimos cambiarla totalmente ¿no? y le dimos un kilo y otra cosa ¿no? o sea porque nos habíamos hartado un poco de tocarla así sentíamos que le faltaba y ayer decidimos cambiarla y ya en nuestras locuras se nos ocurrió y creo que es difícil mucho chicos chicos háblenos un poco del concurso que hicieron para Reactor y cómo fue que acercarse a pues este tipo de radiodifusoras les abrió el camino de alguna forma o les cambió la visión o se acercaron a más gente ¿cómo fue esta aventura? pues de hecho en el concurso de Reactor lo tomamos así pues como como una salida de lo que veníamos haciendo que era tocar cobras ¿no? o sea de ahí ya empezamos a componer canciones el problema de ahí era que no teníamos baterista entonces fue cuando a Nacho lo conocimos en un grupo de un primo mío entonces fuimos y dijimos que sí no quería entrar a la banda y pues animó de ahí ya nos consolidamos bien como banda o sea él ya se integró de hecho nada más era como a préstamo mientras era el concurso que no pasó nada digo nunca nos dijeron ni en qué lugar quedamos así es que nos llegaron a escuchar creo pero ya se consolidó la banda de ahí y ya desde ahí ya tenemos casi ocho años más o menos tocando el estar cambiando de nombre y de integrantes ¿ha influido de alguna forma en cómo los ve la gente? no por bueno considero que no porque bueno yo fui el último en integrarme a los estéticos pero considero que no porque la base siempre han estado los mismos o sea dos guitarras bajo y voz siempre han sido casi los mismos el problema ahí fue como al principio el baterista que no se encajaba o no se llegaba como a vincular con la banda y lo tenían que cambiar hasta que llegué yo y ya pues digamos que ya lo queremos cambiar de nuevo sí ya están un poco hartos pero bueno ya cuando ya logren estar ocho años con ella o con nosotros con los estéticos ¿qué les parece si vamos a conocer un poquito de esta propuesta musical y pues acá nuestro amigo Jacob ya está preparado y pues vámonos con esta rolita de Estéticos ¿cuántas veces me has negado mirar tus ojos y soñar dentro de ti? ¿cuántas veces se ha apagado la luz interna que me dice y soñar dentro de ti? ¿cuántas veces he escuchado no vas de ti? ¿qué dolor contra la tristeza? no vas a mí tus caricias hoy me quema no se ha apagado no se ven no se ha apagado no se ha apagado no se ha apagado no me quema Tomas de ti Quiero dolor con la tristeza Tomas a mí Tus caricias hoy me queman 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 de lo que te pasa comúnmente y básicamente como te comento las componen mi hermano y Eder, ellos son los que están un poco locos, pero ahí les seguimos el juego y te digo, hablan de eso hablan de estar bueno, nuestro primer sencillo que es nomás de ti perdón, te voy a escapar habla de eso de estar harto, de estar harto de lo que te pasa de tu novia de tus papás, todas esas cosas que te ponen mal ¿y qué es necesario escapar de eso, harto iban a mandar un saludo voy a mandar un saludo a mi cuñada Cata, que creo que nos está escuchando y Angie Rodríguez también que nos está escuchando y a Héctor no sé qué Héctor Evangelista que no van a faltar el 26 por favor saludos a todos ellos y bueno también a toda la audiencia ya de Al Aire Radio y Al Aire de la revista, pues que vayan a a checar el material de Estetics los Estetics por eso dije, por eso hizo caras ahorita que mencioné el nombre pero bueno, pues sí que vayan a ver lo que trae la banda además es no cover todos están invitados todos pueden entrar y además lo que acabamos de escuchar suena bastante bien esta propuesta musical y pues ojalá que les vaya muy bien vamos a hacer les hay campaña para que la gente asista a este gran evento gracias pues platíquenos un poquito más terminando este este evento del 26 que sigue van a empezar una gira o promoción de disco que viene para los Estetics bueno, estamos ahorita todo este mes es tour de medios este viernes 14 viernes 14 de este mes tendremos que ya es el viernes en el metro San Lázaro que se ponen buenas esas tocadas por ahí este sí a las 4 de la tarde el sábado 22 junio también en el Chopo miércoles 26 es la presentación en el RIR ahí en la colonia de Narvarte para todos los que quieran ir a las 8 de la noche entrada libre mayores de 18 años por favor por favor este y luego ya salimos al interior de la república algunas fechas este del 4 al 7 de julio en Guadalajara también es tour de medios y algunas presentaciones en vivo del 12 al 14 de julio este Monterrey igual lo mismo tour de medios y presentaciones en vivo y luego hasta el 19 de julio Puebla y 20 de julio allá en allá en mi tierra bueno en Toluca si es que ustedes no están para saberlo pero nosotros si estamos para contárselos esa es la diferencia y pues ellos nos estaban comentando que vienen este Nacho viene desde Toluca y Rafael viene desde allá desde Santa Fe entonces son distancias bastante considerables pero bueno eso nos demuestra una vez más que la música para hacer música y para hacer un proyecto de calidad como son los estéticos pues no no existe ninguna distancia o alguna lejanía que impida hacer esto y eso es muy aplaudible y pues felicidades por ello gracias y bueno pues como les comentábamos hicimos una pequeña convocatoria pequeña pero llegó hasta España y tenemos varias bandas que vamos a estar promocionando ya a lo largo de Al Aire Radio y bueno pues una de las canciones que llegaron les comentaba la primera que escuchamos fue de Los Chavos de Voladora que estuvieron nominados en los CIMAS 2013 y ahora vamos a escuchar también la manager de Salvia se nos se puso en contacto con nosotros y nos mandó hombres de mundo esta también es una banda mexicana y pues ahí están como muchas otras como de Estetics ¿por qué les quiero cambiar el nombre? este como los Estetics que están ahí picando piedra y bueno pues en Al Aire Radio vamos a continuar con esta este esfuerzo para sacar bandas nuevas porque hay mucho talento y bueno pues los dejamos con Hombres de Mundo que es la canción de una banda que se llama Salvia también los pueden checar por Facebook que ahora todo mundo tiene Facebook tiene Twitter y bueno pues por cierto ellos no nos han comentado sus redes sociales donde los podemos encontrar aparte de de pues todo lo que ya han platicado ok bueno el Facebook es diagonal los Estetics y el Twitter arroba los Estetics ok pues ya está lista la canción vamos a estar posteando en Al Aire la revista van a salir en Twitter y bueno pues los dejamos con esto que es Hombres de Mundo de Salvia y bueno pues Hombres de mundo creen que todos lo saben dar Pero no entienden ni el susurran De un viento enferro que lleva en la sangre la maldad Y el odio de su vanidad Ellos no creen que el viento les habla Y no escuchan al mar cuando gritan Solo creen en lo que puede tocar y destruir Sin poder detenerse Nada creen, nada creen Si no lo puedes tocar Si no lo puedes tocar No es, no existe No es real Banda de ilusión, balas, distorsión, reflejo irreal Si no lo puedes comprar Si no lo puedes comprar No es, no existe No es real Banda de ilusión, balas, distorsión, reflejo irreal Real, irreal, 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 irreal Banda de ilusión, balas, distorsión, reflejo irreal Real, irreal, 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 irreal ¡Gracias! ¡Gracias! La revista, yo siempre ando con eso Tenemos ya un año y medio Diciendo a la revista Y nos confundimos un poco Pero los lunes a las 5 de la tarde Por Radio Raíces, tendremos que decir Al Aire Radio Exactamente, pues estamos muy felices aquí Todo el equipo de Al Aire Compartiendo Esta tarde con ustedes, chicos Realmente es un placer tenerlos aquí Y bueno, dice Fer Alba, Fer, te mandamos Un gran saludo Al igual que todos los que nos están escuchando Muchas gracias Realmente desde donde quiera Que se conecten y esperemos que Pues siempre nos estén acompañando Nosotros estamos muy felices de acompañarlos Cada tarde y bueno, esperamos También ustedes se queden Aquí con nosotros Y bueno, chicos Háblenos un poco En algún momento se les ocurrió la idea De meter a lo mejor Otro idioma en sus canciones A lo mejor otro tipo De conceptos en estas canciones O cómo fue Cómo fue que se prepararon para ello De hecho Una canción de nosotros se llama Touch Me Baby Y el coro está En inglés Nada más el puro coro Las estrojas En español Y es la única canción que tenemos Que tiene ese detalle Digamos el coro en inglés Pero no, realmente nunca se nos ha Ocurrido O pensar seriamente En escribir en inglés Siempre así en español Perfecto, chicos Y bueno Tienen nuevamente las fechas Y ahora sí con los horarios Y pues nos encantaría Que nos dijeran Pues cómo van a ser Estas presentaciones Y también Pues si han armado Algún tipo de concurso O cómo se han acercado A sus fans Para que pues vayan Estos días a verlos Pues apenas Estamos empezando Con la promoción O sea, hoy apenas sacamos El flyer Para el Para el toquín De este viernes Y pues para la presentación Del 26 Vamos a A poner una Todas nos vemos bien Cuál es la dinámica Para invitar así gente Pues más Más directamente Pero yo creo que ya A mediados de este Bueno, el miércoles Yo creo que ya está De bien la 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 dinámica Para invitar A todos Y bueno El toquín de este viernes Es a las 4 de la tarde En el metro San Lázaro Y el sábado En el Chopo El sábado 22 En el Chopo Es a las 12 pm Entonces este Es como todos los sábados Que andas ahí A las 12 ¿No? Entonces este Pues vamos a estar ahí Procambiando un rato Pues además está perfecto Digo, sabadito Andas como por Por el Chopo Paseando con el novio La novia Pues Que mejor lances a ver aquí A esta Nueva propuesta De los estéticos Y bueno Vamos a cambiar un poquito La entrevista Y vamos a adentrarnos A su vida personal ¿Qué hacen Rafa y Nacho Cuando no Forman parte de este grupo? ¿Qué hacen cuando no son músicos? ¿Y qué hacen cuando Están Pues sí Común y corriente Abajo del escenario Abajo del escenario Este Bueno pues Aunque no lo crean Aunque no se vea Este La licenciatura En contabilidad Este Ok Ahora ya sabemos Que no solo Los comunicó ¿No? Pero bueno Fue lo más así como Como Por obligar Más como obligado ¿No? Así como ¿Quieres seguir en el rock? Así mamá ¿Quieres seguir en el rock? Este En estos días una carrera No Fue casi así Y este Y si la ejerzo De vez en cuando Porque unos amigos Tienen su propio despacho Y este Y digamos que Cuando ando un poco atorado Económicamente Pues me voy a hacer Algunas contabilidades Por ahí Pero si es como De polo a polo ¿No? Contabilidad Rockero Contabilidad rockero O contabilidad músico Pues va de lado a lado O sea que en una de esas Si alguien tiene Asuntos contables En una de esas Nacho De Estetics Puede ser su contador O igual los quiebro También No No confíen mucho Lazio Yo que le iba a pedir Asesorías Yo bueno ¿Y Rafael? Yo pues yo soy Este Entrenador de acondicionamiento físico Y me dedico En las mañanas Básicamente a ir a Sus casas Y entrenarlos Y bajarlos de peso Y todas esas cosas Guau No bueno Es bueno saberlo Sí Ya todos vamos a tener aquí Este Contactos Perfectos De hecho sí Trabajé un tiempo En un gimnasio grande Y ya Hortapecico por mi cuenta Precisamente para tener Más tiempo para Para lo de la promoción Y todo eso Casados Con hijos Viudos Yo tengo una hija De 5 años Pero estoy Felizmente soltero Ok Y Nacho Pues ya se va a casar No bueno Este Sin hijos Y con novia Lástima Le mande un saludo A tu chica Si se puede Un saludo A mi novia Analia Y yo que la estoy esperando En el coche Con hambre y aburrida Quería andar con un rockero Sí Ese es el precio Que hay que pagar Para andar con un rockero Y pues platíquenos un poquito más De sus actividades Aparte de ser contador Y entrenador Pues me imagino que también Tienen esos momentos Para darse su gustito De saber No sé De ir a un concierto De otra banda De ver películas De escuchar otro tipo de música Pues este lado Me gustaría Bueno yo creo que A todos nos gustaría Conocerlos un poquito más Sí bueno Como lo acabas de mencionar Creo que así Un pasatiempo Que me encanta Pues es ir a conciertos De mis bandas Que me gustan Ejemplo Uh los Caifanes Ok ya sabemos Que él va a estar próximamente En el falace de los deportes Este Y bueno así De repente voy a clínicas De bateristas Que andan por ahí Y por ahí Voy a verlos Y Voy al cine De vez en cuando Y digamos Es mi vida normal Como cualquier otro Pues yo no sé Qué hago ya De hecho este Tomar Y Y de repente Pues salir Igual con mi hija Mi hija estaba tomando Clases de danza Entonces De repente la voy a ver O voy a correr con ella Entonces pues sí Hago cosas este Pues de De padre Y me divierte mucho La verdad O sea me gusta mucho Ser papá Creo que eso fue Uno de los motivos Por los cuales También seguí En este Mundo del rock Porque pues Ella fue mi inspiración Ella fue la que me dio El El impulso Para seguir En este proyecto Y bueno cuéntenos De los Integrantes Que hacen falta Que 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 debe de saber La gente De Alaya Radio Sobre ellos Pues Eder No sé El vocalista No sé No sé qué Algo mencionaban Fuera del aire A ver Tira Con confiar Pues vende tenis No sé Y media Y media Y este Creo que estudió Pedagogía Algo así La verdad No sé bien Administración Algo así Mi hermano Miguel es profesor Del Conale Pero son dominual Porque tenía que dar Clases Porque si no Ya ves que la educación De por sí está mal Y luego los maestros Falta Y aparte Es psicólogo Está estudiando filosofía Entonces está medio loco También Y Francisco Pues es Algo de informática Algo de informática Se ve que se conocen Que llevan tiempo Es que todos Nos conocemos En el rock No nomás Lo que dan Con su vieja No importa Que toquen bien Y ahí todos Están enamorados Por cierto Y pues bueno Eso es una Lástima Porque me imagino Que todas las radioescuchas Pues Se han de haber creado Una imagen de ustedes Mediante su voz Y pues ya Lástima Todos están comprometidos A excepción de Rafa A excepción de Rafa Pueden conseguir novio Y aparte las baja de peso Con Rafa Entonces Si quieren Es buena opción Ya tenemos su foto Ahí en la revista Para que Chequen Y podemos ahorita Pasarles el mensaje directo Para que Aparte de que Se hagan fan De la banda Pues puedan conseguir Una relación Imagínate La vamos a acabar Haciendo aquí De Cupido también No estoy bien Gracias Solito con mi hija Mira Feliz Si ya Ya pasé por muchas cosas Y ya Me da flojera Ok Amigas Lo sentimos La convocatoria Se abrió Se cerró En dos minutos En dos segundos Si entró un mensaje Ya ganaron Pero Lo sentimos mucho No Ya se cerró La convocatoria Y bueno La que no se La que se cerró Ayer domingo En la noche Fue lo de Las bandas Que estábamos Promocionando Para este Primer programa Y bueno Pues ahora Vamos a poner Algo de Una banda Que ya estuvo En la ley De la revista Los robotes Una canción Que se llama Hanoi Y bueno Pues ellos Estuvieron Este año En la ley De la revista Ocuparon la portada Y bueno Pues los dejamos Con esto Que es Hanoi Una banda Buena Porque no cualquiera Está en la ley De la revista Cabe aclarar Cabe mencionar Y bueno Pues los dejamos Con este Bonito tema De esta banda Así que Chequenlo ahí En Facebook En Twitter En todos lados Andan las bandas De la ley De la revista Y bueno Pues esto es Hanoi Imagina que mañana Alguien la venga a salvar Es posible Es posible Verte lejos Las mentiras Son verdad Cada que respires Cada que lo escucho Reír Cada que recuerdes Siempre ha sido Parte de mí Con mis piernas Destrozadas Caminaba tiempo atrás Finalmente le preguntan Cuando dejará el disfraz Piensas que la vida Vale poco Si no lo traes Sueña en el presente Con la mente En otro lugar Quiero que la noche No te olvide Quiero La brilla Más por hoy Quiero regalarte Un fin El mundo Quiero Tracar Con el sol Quiero que la noche No te olvide Quiero La brilla Más por hoy Quiero regalarte En el mundo Quiero que la noche Acaba con el sol En el mundo En el mundo No sabe nada de mí Que los ojos cerrados puedan reproducir Cada que respire, cada que escuche reír Cada que recuerde siempre ha sido parte de mí Quiero que la noche no termine Quiero que la luna brilla más por hoy Quiero regalarte un fin del mundo Quiero que la noche no termine Quiero que la luna brilla más por hoy Quiero regalarte un fin del mundo Quiero que la noche no termine ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos de regreso aquí en Al Aire Radio por Radio Raíces Y ya que tenemos banda invitada, pues platíquenos ahora un poco más de su música De las letras, ya nos platicaban que son más de situaciones Pero yo tengo una duda en lo personal ¿Son experiencias que les han pasado a ustedes? ¿Ya están hartas y quieren liberarse y por eso su despoje es la música Y también contribuyen en la composición de los temas? Pues yo creo que es algo generalizado, ¿no? Yo creo que no hay persona que no esté harto de algo o de alguien De las mismas reglas, de las mismas normas, de los que nos gobiernan, de quien sea Yo creo que siempre hay alguien Entonces, pues no, realmente no son situaciones así que nos hayan O que en específico alguna A ver, ya salió otra verdad No, bueno, lo que pasa es que, como te comenté, las componen Eder y Miguel Entonces, pues, Eder creo que en una etapa de su vida se estaba muy, pues muy destrozado del corazón Entonces, compuso esa de no más de ti Y Miguel, pues, tenía la fiesta encima Pero también estaba harto de lo que le estaba pasando en ese momento Entonces, básicamente es eso Las rolas Chicos, ahorita, gracias a las redes sociales, pues, pueden escucharlos, verlos Y platicar acerca de todo con ustedes Se han acercado a personas de otros países A decirles, ah, esta rola la escuché, me gustó, me hizo llorar, la odié Alguna cosa así De algunos otros países, de algunos otros estados También ahora que van a tener sus presentaciones ¿Cómo ha sido como el acercamiento a este público? Bueno, está empezando Realmente está empezando No ha habido mucho acercamiento con la gente de fuera A lo mejor de nuestras localidades, sí Porque nos han seguido desde hace tiempo Pero afuera o en el interior de la república Es muy poco el contacto que hemos tenido con esa gente Esperemos que con este tour de medios O con estas fechas que se están abriendo Se pueda lograr ese vínculo, ¿no? O ese contacto con la gente Perfecto, hay algo muy importante Y se me hace, me parece verdaderamente valiente Es que toquen en el metro, por ejemplo Que tienen unos segundos para atrapar a la gente que vaya pasando Que no es, ah, pues vino mi mamá, mi papá Y mis fans y mis novias, mi hija O bueno, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten nerviosos? ¿Es algo que les permite aprender para, pues, nuevos públicos? ¿O cómo es esto? Pues estamos bien O sea, estamos muy contentos De tener esa oportunidad de tocar en el metro Porque realmente es Siempre hemos sido así de tocar en lugares Donde sabemos que la gente te va a ver O sea, se va a parar a verte, ¿no? O sea, no es que tenga que ir forzasamente O sea, eso nos ha gustado siempre O sea, conquistar a la gente desde Desde, desde, no, no, ¿cómo te diré? O sea, no tratar de engancharlos con algo, ¿no? O sea, que se van a parar a verte Que te ven y que te aplaudan, ¿no? O sea, siempre ha sido nuestra idea Entonces, por eso nos gusta mucho la idea De pararnos ahí en el metro Y, este, igual es de chopo O sea, igual que la gente, como dices Va con su novia y todo Y que se paran a escucharte De hecho, o sea, sí vimos a varias bandas Que ahora son muy famosas Y ojalá que, pues, que nos toque la misma fortuna Pero obviamente, no todo puede ser Ni el sobrejuelas en esta vida Han tenido, me imagino, que pasar Por muchos obstáculos La gente, tal vez, la crítica No sea, o la respuesta de la gente No sea tan aceptable o tan favorable Y, ¿cómo hacen ustedes para cambiar? No sé, me imagino, arman su set list Y, de repente, no, vas con la idea De que esta rola va a prender Y nos vamos arriba, arriba, arriba Y después, no hay O sea, la gente no responde O no los cautivamos como nosotros esperábamos ¿Qué hacen en esos casos? Bueno, realmente no nos No quiero ser presumido Pero no, o sea, realmente no ha habido Así, que no, o presunción No, con esa presunción O con esa cosa de De que no nos ha tocado A lo mejor nos ha Bueno, no somos moneta de oro Para caerle bien O que le guste a todos, ¿no? Pero, este Pero, en general La ha respondido bien la gente La gente que realmente nos ha escuchado O nos ha seguido O ha seguido como nuestro camino Nuestro proyecto Creo que ahí están Y están Pues creo que habrá más fuertes Que nunca Porque nos buscan Y si se quieren informar De la presentación Del EP De todo eso Entonces, pues, han sido pocas Y, este Y muy Y muy Muy contadas Las veces que ha pasado eso Pues entonces Repito en sus redes sociales Donde los pueden encontrar ¿Hay música para descargar en Facebook? ¿Tienen un canal de YouTube? ¿Algo? Es en Facebook Diagonal Los Estetics Arroba Los Estetics Y en SoundCloud No me acuerdo qué es Creo que Diagonal Estetics Nada más No con Los Estetics Creo que nada más es Diagonal Estetics Bueno, pues Radio Escuchas Aquí hay una muy buena propuesta Una muy buena alternativa musical Y, pues, todos los días O cuando tengan oportunidad Pues entren a este link De Facebook Twitter Y, pues, denle Denle Me Gusta O denle Download Para descargar esta propuesta Así es Y, bueno, pues Siguiendo con este Esfuerzo Para presentar bandas nuevas ¿Qué les parece Si escuchamos A El Problema De la Banda de Cataluña Que les comentaba También Hasta allá Llegó Esta convocatoria Y, bueno, pues No le pudimos entender Mucho a la letra Porque estaba En este idioma Pero, bueno Pues la música Es universal Así es que Esperamos sus comentarios Sobre esta banda Y que también Próximamente Va a estar En Al Aire De la revista Y, bueno, pues Los dejamos Con El Problema De Crator Y, bueno, pues Encara que Em coste Creuré Encara que Em coste Y Peuré No sé inventarme Cap respuesta No sé Acompañaré La aposta De la revista Y, bueno, pues Abriré Los ulls Tu Eres El problema Tu Eres El problema No sé Que te inspira Teo Lec El montón Gira Tu Eres El problema Tu Eres El problema No sé Que te inspira Teo Lec Democorgia No sé inventarme cada respuesta No sé compagnare la posta Pots sentir la meva veu Zuc la maleïda creu A sobre Pots sentir la meva veu Zuc la maleïda creu Haràs quan vull Obrir els ulls Tu ets el problema Tu ets el meu problema No sé què t'inspira Teu creu que el món com gira Tu ets el problema Tu ets el meu problema No sé què t'inspira Teu creu que el món com gira Tu ets el problema Tu ets el meu problema No sé què t'inspira Teu creu que el món com gira Ya estamos de regreso aquí en Al Aire Radio Y bueno pues Como ya lo saben Ya lo estamos comentando todo el programa Estamos platicando con los estetics Y bueno pues Cuéntenos chavos Sí, aplauso, aplauso por favor Nos faltó el aplauso de bienvenida Pero va a ser de despedida Gracias por haber estado con nosotros Algo más que quieran agregar Para sus fans Para los que tienen que convertirse en sus fans Pues nada Ojalá que sigan este proyecto Que lo sigan de lado con nosotros Que asistan el 26 de junio en el RIR Este, a partir de las 8 Y será la presentación Recuerden, no cover Mayores de 18 años Ajá, en realidad Sí Y este Y bueno pues Ah, sí, sí, sí ¿Quiénes chicos? ¿Van a estar por ahí con ustedes? ¿Se puede saber? Sí ¿O es sorpresa? Bueno, no, ahora creo que hay otros Estoy volteando a ver a la mano el día Sí Bueno, el Shadow, ¿no? El Shadow de los estrambóticos Y este Mickey Guilobro Y posiblemente digo Alguerra Porque no se le ha avisado Y este Paco Familiar, ¿no? Tal vez el de Ah, el de Vocalistas del DLD Y este Y bueno nada Agradecerles a ustedes Y este Por la plática No, con todo gracias Ustedes también Claro Muchas gracias Bueno, Paco Familiar Mickey Guilobro Shadow Shadow Y los locutores de Alaya de la revista Digo, de Alaya de Radio Alaya de Radio En VIP No, pues de hecho Está grabado Ya está grabado Chicos Han quedado Comprometidos Pero Sería padre que Bueno A expensas de lo que ustedes opinen Poder lanzar como una convocatoria Para que alguien de nuestro Escuchas Viva una experiencia VIP Digamos De alguna manera Que asistan Que vivan Que convivan Vean como Es el detrás De un show Y aparte Como es un show Sería padre No sé Si ustedes están De acuerdo Claro que sí Lo platicamos Y nos ponemos en contacto con ustedes Para armar la promoción Claro Perfecto Ya, pues ya está Sebas Así es Y bueno, pues Muchas gracias A los estéticos Y a los que nos están escuchando Sigan la música De los estéticos Es una muy buena propuesta Gracias Y bueno, pues Vamos a seguir aquí Promocionando a bandas Pero Hay que hablar también De otros temas Como se los comentábamos Al Aire Radio Fue lo que dio origen Al Aire la revista Y en esta En este Proyecto Relativamente nuevo Se le dio Oportunidad También De hablar De teatro De cine De televisión De literatura Y en esta ocasión En Al Aire Radio Vamos a seguir Platicando de cine De teatro Y también un tema Bastante interesante Que son Lo que nos Ataña aquí A la Secretaría A la CEDEREC Y bueno Vamos a estar hablando De varios temas Interesantes Que tengan que ver Con las comunidades Que conviven Aquí en el Distrito Federal Y bueno Pues dígase Indígenas Extranjeros Y otras comunidades Y vamos a estar Mediante cápsulas Tratando estos temas Ros Algo que nos quieras comentar Sobre estas cápsulas Bueno Pues en estas cápsulas Habrá temas Bastante interesantes Vamos a sacar Por ahí Algunos personajes Que traemos dentro También nosotros Los locutores Bastante información Que a lo mejor No la sabemos Pero que es Realmente importante Porque como Nos comentaba Son personas Con las que convivimos Ya día con día Que nos aportan Algo Que a lo mejor Nosotros no No entendemos O no sabemos Pero que Que realmente Es importante Conocerlas En estas cápsulas También vamos a tener Pues a invitados De 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 música Que Bueno Son independientes Pero que Que son también Importantes Que han estado En muchos lugares Pisado muchos escenarios Y van a tener La oportunidad De comentarnos Que es para ellos Este tipo de temas Entonces Pues esperen Estas cápsulas Vamos a estar También muy felices De hacerlas Y de compartirlas Con ustedes Así es Y bueno Pues además De este impulso A la música independiente Vamos a estar Hablando también Con personalidades De teatro De cine Y escritores También Porque no Que tengan algo Importante que decir Sobre lo que comentaba Ross De estas cuestiones Que Que trata la secretaría La CEDREC Y bueno pues Los invitamos A que nos sigan Todos los lunes A partir de las 5 de la tarde Por Radio Raíces DF.net La nueva casa De al aire radio Y bueno pues Estamos muy contentos Daniela Algo que quieras Agregar Pues sí La verdad Agradecer a CEDREC Que nos brindó Este espacio Esta oportunidad Y a la vez Pues nosotros Tener en nuestras manos El poder De difundir Nuevas propuestas Musicales Nueva música Nuevas bandas Este es el espacio Para ustedes Además de al aire La revista Donde pueden encontrar Como ya lo mencionaron Ustedes Toda la información De cine Música Teatro Ahí es Es una revista Digital muy completa Que de verdad Si la leen Todos los días Se les va a ir Como agua Entre los dedos Porque es Es muy padre Toda la información Que estamos publicando Todos los días Y pues además Que nos sigan En las redes sociales En Facebook Al aire de la revista Y en Twitter Al aire de la revista Y también En nuestro canal de YouTube Con al aire TV Que también Es una Nueva Etapa Etapa también Del proyecto Cocinándose Pero estamos ahí Subiendo constantemente Contenido Y bueno Pues podrán encontrar La entrevista Con André Echeverry Las coberturas Del No Problem Fest De El Slam Tour Con los Caligaris Entrevistas Saludos De todas las personas Que han Estado dentro De la revista También está La cobertura De los Cimas 2013 Donde no nos nominaron No ganamos Pero la pasamos Muy bien Y bueno pues El próximo año Bueno Todo lo que Resta del año Y Trabajaremos mucho Para estar ahí Y bueno pues Muchas gracias A los Estetics Los dejamos con Esta canción Que se llama Voy a escapar Que es un agua sencillo Y bueno Muchísimas gracias Chicos Ojalá también Nos puedan escribir Y comentarnos Pues que les pareció El programa Muchas gracias Chicos También por estar aquí Y bueno Por dejarnos compartir Con ustedes A Jacob en los controles Muchas gracias Jacobo Y bueno pues Los esperamos El próximo lunes A las 5 de la tarde Aquí por Radio Raíces Esto es Al Aire Radio Tal vez El mundo y yo Somos aliados de ti Y nunca lo seré Prefiero perderme No he vendido mis sueños Tampoco mi libertad Te entrego a ti Solo mi desea Y voy a ir Y voy a ir Tampoco mi piedra De mentiras Y niestas No quiero pensar Que respirar Sea mi consuelo Cada paso que voy Me recuerda Hacia donde voy Y voy quitando piedras Te mentiras De mentiras Si niestas No voy a entregarme a ti Te voy a escapar de mí De mi miedo De tu hija Ya no me podrás Serir Mi voz sonará En tu aliento Y en tu risa No voy a entregarme a ti No voy a entregarme a ti No voy a escapar de mí Yo voy a entregarme a ti De mi miedo De tu vida Ya no me podrás Serir Mi voz sonará En tu aliento Y en tu risa Hoy voy a escapar De mi miedo Yo voy a escapar De mi Voy a escapar De mi Yo voy a escapar De mi Hoy voy a escapar De mi De mi Yo voy a escapar De mi Yo voy a escapar De mi